¿Estás listo? Y todo lo que pasó en Star City, ¿Ten? ¿Hay novedades? Sí Uy, esperen, ya vengo, me adecuo para la ocasión y me cuenta Mucho tiempo más tarde Bueno, ahora sí, ya más adecuado para la ocasión A ver de qué me he perdido en este breve periodo de tiempo en que estuvimos algo ausentes Por algunas reformas hogareñas que tuvimos que realizar Como las que ven aquí atrás, entre otras Y bueno, qué mejor que comenzar informándonos en familia como solemos hacerlo en el canal Siempre la familia aquí participa, así que bueno, comienza informándonos Tenemos un nuevo parche 3.10 Un nuevo vehículo minero El sistema de vuelo dejó mucha tela para cortar Derek Smart volvió a tuitear Y Escuadrón 42 Pará, 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 no me digas nada, esa me la sé Escuadrón 42, este año tampoco sale Sí, la verdad es que no Bueno, no era muy difícil de vaticinar Pero lo cierto, lo real, lo positivo Es que estamos de nuevo en el canal Ciudadanos y Ciudadanas Imperiales Una alegría enorme estar de nuevo con ustedes Para compartir novedades, información, gameplays Y todo lo que tiene que ver con qué Con esta Cicc Con qué va a hacer si dedicamos este canal pura y exclusivamente a esta maravilla arquitectónica llamada Star Citizen Y hoy vamos a estar con un unboxing que les va a encantar gracias a la gente de Truthmaster Y este unboxing, ¿con qué está relacionado? Con Star Citizen ¿Con qué va...? ¿Cuántas veces dijimos Star Citizen? ¿Cómo veinte? ¡Uy! Un montón Bueno, así que qué les parece si nos ponemos manos a la... Esperá, no, no, eso ya fue Y pero, y... ¿qué digo? No sé, improvisamos Bueno, improvisemos Así que Ciudadanos y Ciudadanas, vamos a ver el video del día de hoy Bueno, ahora sí, ya estamos con este unboxing Vamos a ver que nos mandó la gente de Truthmaster A quien volvemos a agradecer Porque, bueno, esto es gracias a ellos Así que, primero vamos a dar la vuelta Porque, como verán Está del revés ¿Qué será? Ya lo saben A ver, Ciudadanos Ciudadanas ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? A la una, a las dos ¡Wow! La caja por ahí Miren qué espectáculo Tal como les dije anteriormente La gente de Truthmaster Bueno, nos mandó este pack Realmente sensacional Así que, bueno Veamos cómo está compuesto este pack Por dentro Y seguimos con el video Bueno, vamos a abrir la caja Tengo mi super Tengo mi super Policheta Voy a cortar por acá Estamos por acá Y esto va a dar que Acostarlo De esta manera Para poder abrirlo ¿No? Tiene cinta también acá Como ven está Todo cerrado Lo estoy abriendo Para el video No lo abrí todavía Muy bien Ahora sí vamos a dejar por acá Nuestra super Pincheta Y bueno Nos viene Obviamente Con el manual Correspondiente Ahora lo vamos a abrir Vamos a ver Vamos a ver cómo Vamos sacando esto De acá Ok Voy a hacer una cosa Voy a bajar la caja Al suelo Al piso Entonces No van a ver nada Hasta que yo Lo vuelvo a poner acá Ok Ahora sí vamos a sacar esto Y Vamos a poner por acá Bueno Tener es El kit En cuestión Tenemos el juego De pedales El acelerador Y el T16000M Que es un joystick De la puta madre Como suelo decir Siempre Y como ya se los he recomendado Varias veces Aquí tenemos El acelerador Un cable Bien recordado De esto Vamos A estar Haciendo Una review Comparándolo Con el Del X52 Pro Y les voy a decir Por qué Este acelerador De Truss Master Es A mi Entender Superior Al del X52 Pro La verdad Que Me encanta Me encanta Me encanta La cantidad De botones Que tiene Bueno No voy a adelantar Nada Del video Que vamos a hacer De este Espectacular Acelerador Acá vemos Que tiene La entrada Del RJ12 Bueno Vamos a pasar Al Al tradicional Que creo que Bueno Ya todos conocen Este T16000M Que les voy a mostrar Yo tengo El otro por acá A dejar esto Por allí Mientras tanto Miren Aquí Tengo Mi otro T16000M Yo les aseguro Que a este Viejo T16000M De agente De Truthmaster Le he hecho De todo Absolutamente De todo Lo he desarmado Para probar Diferentes Mods Darle más dureza En cuanto a Sus movimientos Bueno De todo Realmente De todo Y sigue funcionando Como el primer día Así que Bueno Este También lo vamos a Estar analizando En un próximo video Comparándolo Con el X52 Pro Y les voy a decir Por qué Ya lo dije En un video Sigo pensando Que es el mejor Joystick En cuanto a Relación De calidad Y precio Sin lugar a dudas Es un joystick Lo voy a volver a decir De puta madre Así que Super Super Recomendado Acá tenemos Los accesorios Para el joystick T16000M Esto Sirve para Hacerlo Ambidiestro O sea Tanto Para que Lo puedan utilizar La gente Que es Zurda Como La gente Que es Diestra Bueno Por último Tenemos Estos Fabulosos Pedales TFRP Que la verdad Son Muy Pero Muy Bellos Les aseguro Que tienen Una construcción Super Robusta Aunque Quizás Parecen Que su plástico Puede ser En deble Puede verse Quizás En deble En estos Laterales La construcción Y a simple Peso Es muy Muy robusta Y muy buena La verdad Tiene En estos Movimientos Que se notan Muy suaves Y precisos Pero No voy a adelantar Nada Porque Los vamos A estar probando Y bueno Veremos Que sensación Final Los dejan Y 5 teja Con la que Tenemos A simple vista Que Denota Que tienen Una calidad Muy Pero muy buena Para el costo Que tienen Y por eso Es que son Tan Pero tan Recomendados Para diferentes Juegos Y simuladores Así que Que les parece Si nos ponemos Con el video Del día de hoy Continuando Haciendo Una review De estos Fabulosos Pedales Bueno Hace un tiempo Se ha instalado Un debate Acerca de Si los pedales Son realmente Necesarios O no La mayoría De los Joystick USB Modernos Tienen Un eje De acción Giratoria Que puede Estar sujeto A la funcionalidad De lo que Conocemos Como guiñada O timón En la mayoría De los juegos Y simuladores Por lo tanto La necesidad Real De pedales De timón Podemos decir Que es Subjetiva Desde mi experiencia Puedo decirles Que hasta la fecha Utilizaba Unos pedales Que Bueno Están Construidos Para el sim racing Como son Los del G27 Y los había Adaptado Mediante Diferentes Aplicaciones Para que Funcionen En este caso En Star Citizen Por lo que Allí me gustaba Mucho Como se sentían En cuanto a Inmersión Se habla Luego de Probar Estos Fabulosos TFRP De Truss Confirmo Totalmente La inmersión Que se logra Bueno Es total Y absoluta Y más Cuando tenemos En cuenta Los cambios Que ha recibido En su sistema De vuelo Star Citizen A partir Del parche 3.10 Pero Mejor Comencemos Analizando Un poco Más En profundidad Estos pedales Como vemos Son casi En su totalidad De material Plástico Bastante Robusto Por cierto Los pedales Son aproximadamente Para un pie De talla 45 Algo Ideal Para quien Les habla La verdad Que al apoyar El pie En un primer Momento Puede sentirse Un poco Raro Pero Con el correr Del tiempo De uso Y no digo Mucho Sino Breves Minutos Uno Se va Acomodando A estos Pedales Junto Con su Suavidad Y Precisos Movimientos Algo Que me Generaba Expectativa Era Cuán Juntas Podrían Encontrarse Ambas Plataformas De Pies Ya Que Esto Podría Ser Molesto Pero Bueno Grata Fue Mi Sorpresa Al ver Que No Resultó Ser Tan Así Como Lo Había Leído Bueno En Algunas Críticas Por Allí Y Acabaron Siendo Realmente Cómodos Aquí Haré Una Aclaración Y Será Que Lógicamente Digamos Es Mi Impresión Ya Que Por Ejemplo Venía Acostumbrado Podríamos Decir A Este Corto Distanciamiento Porque Bueno La pedalera Del G27 Que Poseo En Ella Utilizaba El Acelerador Y El Freno Para Realizar Lo Que Conocemos Como Strafe Hacia Arriba Y Hacia Abajo Como Dijimos En Este Caso En Star Citizen De Todas Maneras Si En Algún Momento Te Resultara Algo Corto Este Distanciamiento Entre Los Pedales Bueno Hay Diferentes Páginas En Las Que Podemos Descargar Diferentes Mod Para Imprimir En Impresoras 3D Y Con Ello Lograr Este Distanciamiento Que Nos Permita Estar Algo Más Cómodos En Caso Que Bueno No Te Sientas Como Tal Aunque Vuelvo A Recordarles Que Luego De Probarlos Les Puedo Asegurar Que Resulta Realmente Util Ya Que Podemos Utilizar Estos Pedales De Forma Suave O Incluso Realizando Movimientos Bruscos Sin Que Se Nos Mueva La Plataforma Entera Quizás El Punto Criticable En Cuanto A Movimiento De La Plataforma Es Si La Pusieramos Sobre Una Alfombra Bueno Ya Que Las Gomas Antideslizantes No Se En Mi Caso Al Tener Como Tope La Pared Como Se Observa No Tendré Problemas Sobre El Alfombrado Los Pedales Se Deslizan Sobre Un Eje Metálico El Cual Está Al Descubierto Lo Hacen De Una Forma Realmente Precisa Y Muy Suave Que Este Al Descubierto Este Eje Tiene Sus Pro Y Sus Contra En Cuanto Al Primero Es El Poder Mantener Lubricado El Mismo De Forma Permanente Ya Sea Con Grasa Siliconada O Algún Material Del Estilo Lo Malo Es Que Si Tienes Mascotas Y Estas Dejan Pelos Bueno Al Lubricar El Eje Estos Pelos Podrían Pegarse En El Al Igual Que Cualquier Pelusa O Lo Que Haya Dando Vueltas En El Piso Aunque Como Tenemos Acceso Al Mismo Nada Nos Costará Mantenerlo Limpio Así Que Esto Realmente Me Ha Encantado Estos Pedales Nos Traen Un Cable Con Un Conector RJ12 A USB Que Hará Las Vecas De Interconector Con La PC Pudiendo De Esta Manera Conectar Los Pedales De Manera Individual Sin Necesidad De Conectarlo Al Lo Que Conocemos Tradicionalmente Como Jotas Por Otro Lado Tener En Cuenta Que Conectar Estos Pedales Al Acelerador También Resulta Útil Ya Que A Veces Solemos Usar Una Cantidad De Puertos USB Importante Y Al No Tener Lugar En La PC Bueno Esto Como Dijimos Es Un Gran Aporte Además Nos Trae Una Llave Hexagonal Con La Cuál Podremos Sacar Los Apoyatalones Para De Esta Manera Lograr Otra Postura En Nuestros Pies Al Momento De Utilizar La Pedalera En Lo Que Refiere A Star Citizen Esta Maravilla De Los Videojuegos Como Solemos Decir Podemos Utilizar Estos Pedales Con El Software Target De La Gente De Truss Master O También Sin El En Ambos Casos Funcionará Sin Problemas Lo Bueno De Utilizar Target Es Que Lograremos Mejores Configuraciones Curvas Más Agradables Y Combinaciones Que Realmente Nos Serán Útiles El Movimiento Que Presentan Estos Pedales Funciona De La Siguiente Manera A Medida Que Empujamos Un Pedal Hacia La Parte Frontal El Otro Se Moverá Hacia Atrás Además Cada Pedal Tiene Otro Eje Lo Que Nos Va A Permitir Inclinar Los Hacia Arriba Y Abajo Pudiendo Usarlo Por Ejemplo Para Acelerar O Frenar Incluso Aquí Voy a Hacer Un Paréntesis Aunque No Estén Diseñados Para Juegos De Carreras De Autos Bueno Pueden Utilizarse Allí También En Star Citizen Podríamos Utilizarlos Para Acelerar Y Frenar Vehículos Como Lo Son El Ursa Rover El Ciclón O El Próximamente Flamante Rock Además Obviamente De Cualquier Nave En Mi Caso Personal He Utilizado Como Muchos Ya Saben Y Nos Han Visto En Diferentes Directos O Aquí En Videos Del Canal El X 52 Pro Que Posee Giro Y También El T16000 M El Cual Realmente Me Gusto Mucho Más Pero Eso Ya Lo Vamos A Analizar Más Adelante También Hay Otros Joystick Como Los War Pero Bueno Estos No Tienen Dicha Función La Verdad Una Pena Luego De Probar Estos Fabulosos Pedales En Star Citizen Y En Arma 3 También Porque No Es Un Juego Que Suelo Jugar Bastante Realmente Es Difícil Encontrar Algo Malo Estos Pedales Son Precisos Con Suaves Movimientos Buena Y Robusta Construcción Tengamos En Cuenta Que Si Los Consiguieras Por Separado Los Obtendrías A Un Valor De Aproximadamente Unos 120 A 150 Dólares Y Todo El Conjunto Puede Rondar Los 300 A 400 Dólares Dependiendo Bueno El Lugar Donde Los Compráramos Si Iríamos En Busca De Competidores Bueno Buscando Algo De Simil Calidad O Superior Deberíamos Invertir Mucho Más Dinero Y A Veces Solo Obteniendo La Función De Giro Simplemente Por Lo Que Realmente FRP De Truss Master Y Puedo Recomendarlos Con Tranquilidad Recuerdan Cuando Vimos Por Primera Vez Aquel T16000 M Y Dijimos Que En La Relación De Calidad Y Precio Es El Mejor Joystick Del Mercado Bueno Realmente Aplico Lo Mismo Para Estos Pedales En El Próximo Video Vamos A Estar Hablando Acerca Del T16000 M Y Realizando Una Comparación Con El X 52 Pro Y Les Diré Porque Desde Mi Punto De Vista El T16000 M Es Superior A Su Contrincante Algo Que También Haremos Con Ambos Aceleradores De Ambas Empresas Y Bueno Que Les Haya Servido Y Sobre Todo Informado Como Solemos Decirles Siempre No Se Pierdan Los Próximos Videos Que Vamos A Estar Subiendo Al Canal Donde Haremos Unas Comparativas De Diferentes Shostics Que Les Va A Resultar Verdaderamente Útil E No Me Queda Nada Por Agregar Y Nos Vamos No Sin Antes Desearles Una Buena Y Gran Vida A Todos Y Ya Saben Si Salen Al Verso Vuelen Seguros Adiós Bueno Ya Lo Terminamos La Verdad Salió Genial Y Ahora Me vas A Comprar Ese Carrack Salió 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 Salió